Fabián me llama, bien estoy mucho más como me siento como más desinflado antes me tomaba un litro de covacola por día ahora en invierno en verano nunca contabilice pero por suerte bien la voy llevando bien y comiendo la mitad de lo que comía antes. Yo me llamo Dorinda, algacé un kilo y estoy contentísima porque no tomé más coca-cola y pretendo dejar las harinas y me sacó esa locura de comer de noche que cuando llegaba a mi casa no podía con eso. Así que yo estoy tras y pecho. Mi nombre es Rosario, la verdad es que a mí me ha ido muy bien. Es más, el primer día, yo vine acá un 2 de agosto y el 13 era el cumpleaños de mi yerno donde un show de pizzas y muzarelas y todo un poco. Para mí era una baldosa, las miraba, me las veía, no comía absolutamente nada. Le he hecho fondue de chocolate a mis nietas, no lo probé, no me llama la atención. No comí ninguna harina de trigo. Recién esta semana pasada empecé a sentir ansiedad de comer. Quizá haya comido alguna otra cosa. No tomé bebidas coca para nada. Algo he comido que me despertó eso mismo. Yo estaba pensando algo. O quizá no hiciste el anclaje. No hice el anclaje. Es cierto eso, no hice el anclaje. Y bueno, aparte de eso, la verdad es que yo me siento muy bien. O sea, sufro la columna y estoy mucho mejor. No me siento eso. Así que la verdad es que a mí yo me siento bien. Soy Paula. No consumí más harina, Coca-Cola, nada. Bajé 6 kilos. Yo soy Brenda. Bajé casi 3 kilos y varios centímetros. Dejé completamente la harina de trigo y bebida solo agua sin gas. Funcionó más como siempre. Necesitaba más ayuda inconsciente. Hola, mi nombre es Elena. La primera sesión la hice hace bastante, hace dos meses y medio. Y después por problemas personales no pude venir. Dejé de tomar Coca-Cola. Hace dos meses y medio que no tomo Coca-Cola. Yo tomaba entre litro y medio y dos litros por día. Y bueno, con las harinas las primeras semanas bien. Y después, en realidad, es en medio que abandono. Como menos que antes me parece. Pero bueno, resuándolo. Hola, mi nombre es Pablo. Yo también estoy en un refuerzo. Quería comentar que eso lo hice el año pasado y bajé 16 kilos. Y en los últimos meses recuperé 3. Por eso es que estoy acá de vuelta. Y enseñanzas, que creo que fue lo que estuvo en estos errores, fue... El anclaje tiene que ser un ritual. Porque también tengo el papel de tapiz de aquel, pero no lo hago. Cuando se está satisfecho correr el plato. Y una cosa que me pasó, que me sorprendió, fue que después de la tercera sesión perdí 10 kilos más. Y todas las semanas seguía bajando y bajando. Y en un momento, empieza de vuelta el cerebro, dice... Esto, ¿dónde va a terminar? Terminará bien. Entonces, voy a decir, desnutrido no iba a terminar, claro. Soy Estela. Bueno, es la segunda sesión. La primera, también, totalmente adicta a bebidas cola light. Siempre digo light porque pensaba que no hacían nada. Pero tomaba todo el día, después del mediodía, hasta la noche, todo el tiempo. Fue un cambio total en... Dejé la coca y las bebidas cola del primer día. Y las harinas. Lo único que, para todo eso, tenía una expectativa. Bajé un kilo de 700, que me pareció poco. Pero de volumen, 4 centímetros. Mi nombre es Andrés. Yo vine hace dos años. Llegué a bajar 27 kilos. Y hago mucho deporte. Pero un debido problema de espalda, deje de hacer deporte, tengo 10 kilos. Entonces, venimos a ver qué se puede hacer. Reforzar y a ver si se puede recuperar. Para volver a bajar de vuelta, los días. Mi nombre es Yaguelín. Una de las cosas positivas es que aprendí a decir no. Yo, mi rubro de trabajo son las fiestas. Yo, es así que con el catering estoy en forma permanente y eso es terrible. Claro, claro. Pero bueno. Y adicta a chocolate. Yo me comía una tableta diaria de chocolate garoto. Y lo tenía que tener porque si no me dolía la cabeza, me sentía mal. Bueno, ese tipo de cosas ya no la... No. Sufro, obviamente, si las veo. Pero no. No lo como. Bueno, mi nombre es Vale José. Más o menos, no sé si llegué más o menos a los 3 kilos. La ropa me dice que estoy desinflada. O sea, que eso no me medí ahora, pero sí. Yo me lo noto. Mis hijos también. Lo positivo también es que mis anclajes los hacemos en conjunto porque ellos me cantan. Y lo mismo cuando vamos al supermercado. O sea, inventamos juegos nuevos que son ir a buscar lo que dice Adu. Entonces vamos allá al dulce de leche. El de que es adicto al dulce de leche, se los recomiendo. El de los nietitos es muy bueno, es más rico que el tradicional. Entonces, pero tal, se los recomiendo si alguien tiene antojo. Yo soy Lilian. Yo vine en marzo a dejar de fumar. Y dejé de fumar, lo cual me hace muy feliz. Y a los 3 meses vine a la primera sesión. Nunca fui de tomar muchos refrescos, pero ahora ni los miro. O sea, nunca nada. Así que no sé. Me siento un poco más deshinchada. Yo tampoco quiero ser muchísimo más flaca porque mi intención es no volver a comer. Que es lo que más me importa. Y no volver a fumar. Así que con lograr eso y no engordar y bajar 1, 2, 3, 5. Estoy contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!